¡Hola amigos y amigas! ¡Muy buen día a todos! Espero y pasen un hermoso y bendecido miércoles, ¿ok? Aquí vamos nuevamente tempranito aquí en La Ross porque hoy tengo que hacer una vuelta redonda a todas las tiendas de mi área. Así que empezamos en La Ross tempranito. Vine a buscar toallas Lacoste porque ya ven que todo el tiempo tenemos que tener toallas Lacoste en la casa. Y vean, encontré algunas que se me hicieron preciosas, así que se las voy a enseñar. Vean, hay lo regular que siempre miramos de toallas Lacoste, como las blancas que están ahí del cocodrilote. Luego las moraditas o lilitas que acabamos de ver aquí. Unas cuantas rosaditas, así como muy muy prendido el color. Y creo que es todo lo que tienen Lacoste. Pero hay otras preciosas, como las Juicy estas que están aquí. Que mis amigas son unos mega toallos. No les vean nada más. El Juicy escrito aquí en esta sección. Y estas son de $7 dólares. Y enseguida están estas náuticas en negro. Es como un negro deslavadito o algo así. Estas son de $8 dólares. Súper barata. Y la toalla es también bastante grandecita. Es mucho más pequeña que la que les acabo de enseñar. O sea, la Juicy. La Juicy sí. Me quedé sorprendida. Es un toallón. No, no, no. En estas también tienen sus toallitas. No es una facial. Puede ser que a lo mejor sí sea. Miren, está alargadita. Pero no es tan grande como la de mano. Por $1.99. Y luego también están estas preciosuras. De solamente $8 dólares. Son de Frozen. Y trae estas piezas. También esta preciosura como para una muchachita. Está bella. Esta creo que la marca es esta. Y el precio es de solamente $7 dólares. Las tienen así. Y luego tienen otras así. Así. Muy juveniles. Y parece que ahí las tienen también las toallitas de mano. Tienen náutica. En un amarillo bello mostaza. También están llegando mucho las Lacoste. Así. Pero con el cocodrilito pequeñito. Aunque ya me han dicho que les gustan más las del cocodrilote. Y luego aquí están todas las rosaditas. Hay de diferentes marcas. Como la náutica. Esta marca. Esta otra marca. Parece que esta es la misma de esa. Y luego Juicy Couture. Y esta que dice Egyptian. Y esta de gatitos. Que también están bellas. En Sabana, mis amigas. Ya me salí de las toallas. Están como esta de King. Tamaño King. Por $25 dólares. La marca es esta. Tienen de muchas, muchas marcas. Vean. Aquí está una náutica. Pero esta es tamaño Twin. Por $11 dólares. Una de tamaño King. De Ellen DeGeneres. Por $30 dólares. Vince Camuto. En este color precioso. Bueno. Tiene dos. Esta es tamaño Queen. Por $30 dólares. Me encanta este color. Y vean. Aquí está otra. Esta es Willow & Sage. Por $20 dólares. En tamaño Queen. Hay varias de la costum de las. Mire. Aquí está una. De $35 dólares. En tamaño Queen. Y luego aquí tenemos la de los cocodrilitos. En azul. En King Cow. Por solamente $40 dólares. Y luego está esta náutica. Así de tamaño King Cow. También por $30 dólares. Y luego este color también está precioso. $33 dólares. Por una tamaño King. Estoy desesperada. Porque rebajen esta sección. Pero desafortunadamente. Parece que esta tienda. Casi nunca, nunca hace sus rebajas. Esta lilita. Está preciosa. O no. No es 100% algodón. Dice que es de algodón. Por $30 dólares. Otra náutica. Este es tamaño Full. Matrimonial. Por $20 dólares. Y aquí tenemos una US Polo. de 6 piezas. Por $18 dólares. Parece que... No sé si esta es Tommy. A ver. Vamos a ver. No. Es Lacoste. Y en Queen. Por $30 dólares. Pensé que esta era TH. Ando en la sección de carteras. Y veo que tienen varias Tommy. Así. De doble cierre. Son muñequeras. Por $19 dólares. Aquí tienen otra igual. Vean. Aquí traigo ya algunas. Bueno. Aquí también veo otra. Pero esta es más grande. Esta es así. Muñequera también. De $15 dólares. Está bella. Uh. La tienen en rosadito también. Vean. No había mirado esta. O en un rosa palo. Por $19 dólares. Ok. Déjenos enseñar los que traigo acá. Tengo que mandar videítas. $19 dólares por esta Sammy Hope Fairs. Son de las doblables. Con cierre en la parte trasera. La tienen en rojo. En negro. Y vean esta tipi. Qué preciosa. Súper pequeñita. Es crossbody. Es de $20 dólares. Pero me encanta. Lo colorida que está. La tienen en rojo. $19 dólares. En negro. Doble cierre igual. Y luego está esta Guess. Que es también muñequera. Con un cierre en la parte de enfrente. Por $20 dólares. Una rayadita con rosadito. Igual con cierre en la parte trasera. Por $17 dólares. Y una Guess de doble cierre. Pero esta creo que nada más es cartera. Pero esta creo que nada más es cartera. No le miro la colgaderita para hacerse a muñequera. Y esta es de $20 dólares. En bolsa siguen un poco bajos. Como les digo. Apenas va a empezar a llegar Anne Klein. Y no tiene el precio. Al parecer Anne Klein es gratis. Luego aquí está. Esta de $28 dólares. De Maren. Una bebé. Y en solamente $25 dólares. Y luego aquí está otra bebé. Vean. Me encanta. Que están saliendo así con brillitos. Toda blanca. Con la correa como prensada. Esta es de $20 dólares. Lo regular de una bebé. Pero está preciosa. Como les digo. Me encantan los brillitos. Una 10 en negro por $40. TK&Y. $50. Fui a los zapatos. Pero que creen. Está medio vacío. Como que no tienen mucho. Mucho que no les haya enseñado ya. Ok. Así que vamos a mirar un poquito de blusitas. Aquí tienen esta. Es de $13 dólares. Luego está esta. Para vestirse bien bella. Así tiene la manguita. Y es de $13 dólares. Muy bella. Aquí está una en dorado. De la marca Mark of New York. No recuerdo como que está. Como que ya la habíamos mirado anteriormente. ¿Verdad? Un chalequito. De solamente $15 dólares. By design. Que viene siendo de $10 dólares. Es como un suetercito súper ligerito en rojo. Luego está esta. Creo que también esta ya la habíamos mirado antes. De $12 dólares. En tamaño mediano. Luego vean. Otra floreadita. De solamente $12 dólares. Wow. Así es la manguita. Y es de $11 dólares. En esta parece que es como. Se siente como si fuera de manta. Es súper larga. En tamaño grande. Por $9 dólares. Y aquí está. Esta de Animal Print. En tamaño grande. Por solamente $9 dólares. Esta también queda sueltecita. En $13 dólares. Súper delgadita y fresca. Esta por $12 dólares. Aquí están rosaditas preciosas. De solamente $12. Este suetercito está bello. Bueno me encanta el color. Vean la manga. Es súper ancha. Y es Jessica Simpson. Por $12 dólares. Repetición. Vean están sacando más ropa. Me muero por ir a esculcar ahí. Pero vamos a dejar que la muchacha trabaje mejor. Es que la emoción de mirar. Que es lo nuevo que está llegando. $11 dólares por esta. Es Adrián Vitirini. No me aguanté. Y fui. Porque se me hicieron bonitas estas. Vean es un set de Laura Ashley. Y es de $20 dólares. Trae esto. Luego trae el chorecito. Que le combina esa. Y acá de este lado. Trae otro. Dejenlo vuelto al revés. Nada más para que lo puedan mirar. Vean. Trae dos sets. Chorecito y el top. Están preciosos ¿verdad? Le viene saliendo uno que $10 dólares cada pieza. Cada set. Esto también. Uf. Hasta calientita está. Recién sacadita de la bodega. $15 dólares. Las traen en todas las tallas. Ven lo que pasa cuando se distrae uno. Y empieza uno a seguir a la muchacha. Termina uno en otra sección. Vean. También estos están preciosos. Son aeros. Pans. Por solamente $12 dólares. Y son así. Tiene su aero en la parte de abajo. Estos se me hicieron bello. Los miré ayer en la tienda donde yo trabajo. Igual aero por $12 dólares. Vean. Los traen en diferentes colores. Aquí miro un Calvin. Me encantan mis amigas. Estos que tienen bolsitas. Me encantan. Este es de $20 dólares. Casi la mayoría de. Que son marcas reconocidas. Valen aproximadamente como los $20 dólares. Vean. Aquí hay un Yes. Como flajeado. Pero este está en extra grande. De $22 dólares. ¡Uh! Ese bebé está precioso. También en tamaño extra grande. Me encanta lo negro. Y que tiene brillitos. Así de cualquier color. Resaltan más. $15 dólares solamente. Buenísimas las ofertas. Siempre en la Ross. ¿Verdad? Siempre tienen ofertas. Aquí está este de $11 dólares. Con bolsita. Este es un Under Armour. De $17 dólares. Mallita. Vean. Aquí parece que apenitas. Están empezando a rebajar la ropa. Están como estas mallitas. En tamaño pequeño. Son Navy Blue. Por solamente $9 dólares. La marca es esta. Creo que es Velocity. Luego hay líquitas así. RBX. Por solamente $7 dólares. Cortitas. Pantalones. Y este va a tener el precio en la parte de adentro. Y este va a tener el precio en la parte de adentro. $14 dólares. Original estaban en $18. Y así son de la parte de abajo. Enseguida está este blanco. De solamente $6 dólares. Es tela que estira. De jeans. Por solamente $8.50. Y este trae como un elastiquito en la parte de abajo. $8.50. Esta la tela se siente suavecita. En tamaño 6. Súper. Me encanta cómo se siente esta tela. Es muy cómoda. Jessica Simpson. De solamente $4 dólares. Verán original estaban en $17. Y son así. Otros chorecitos. Estos están tan baratos porque alguien más corto. No se crean. $9 dólares por estos. Otro pantaloncito. Este es de la marca Tahari. Y está a precio completo de $17 dólares. Alguien lo puso en el lugar equivocado. $2.50. Vean. Por unos chorecitos. En tamaño 6. Así son de la parte de atrás. Tocera. Y luego DKNY. Creo que este no va a tener etiqueta. Oh sí. Es de solamente $12 dólares. Vean en todo blanco. Aquí está otro pantalón corto. Este es de solamente $6 dólares. De la marca 89 dólares. Aquí encontré uno que es Calvin. En size 27. Aquí lo tienen como tamaño 6. Por $17 dólares. Este original estaba en $25. Y vean. Así es de la parte de abajo. Una faldita. Una faldita. De tamaño 6. En $5 dólares. High Rise Skinny Comfort. También la tela les digo suavecita. $7 dólares por este. Marca Gloria Vanderbilt. Este es tamaño 6. En $6.50. Bastante denim. Así como estos. Igual de la marca Ed. Super baratos. $8.50. Aquí miro otro Calvin. Este es de tamaño 6. ¿Y dónde está el precio? O el precio lo tiene por fuera. Es de solamente $15 dólares. Está un poquito manchadito. Chorecitos. Tamaño 6 también. $5 dólares. Más pantalones. Más pantalones. Un Mark Jacobs. Vean. En tamaño 8. Como sedita. Se siente súper suavecito. Por solamente $13 dólares. Original estaba en $20. Como pueden ver. Hay bastante. Bastante. Aquí hay unos champions. mallitas en tamaño mediano. Por $7 dólares. Y para alguien que le guste. Lo plástico. ¿Qué trae aquí dentro? Son como una bolsita. Son marca Guess. Oh, ok. En tamaño mediano. En $17 dólares. Nada más. Y esta la verdad. No sé para qué será. Bueno mis amigas. Me voy. Porque tengo que ir a las outlets. A ver si miro algunas especiales. Les compro. Y después les ofrezco en la casa. Las miro hasta la próxima. Besitos a todas. Que la eterna me los bendiga. Adiós.